Gracias a la tambora por mi padre, mis raíces, República Dominicana, siempre voy a estar ahí, cada vez que me llamen voy a lanzar la pelota, eso sí que ya para la cuarta vez ya soy parte de la liga, yo creo. Me fue increíble, de verdad que fue espectacular, pero bueno señores, aquí estamos bajo la lluvia aquí en Miami, de verdad que le estamos pasando increíble, vamos a ver lo que está pasando en las redes sociales ahora mismo.